La ciudad de México se encuentra en un momento emocionante y lleno de oportunidades mientras se prepara para un evento histórico en 2025, la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Este hito marca un avance significativo hacia una mayor participación ciudadana en el sistema judicial, reflejando el compromiso del país con la transparencia y la democracia. En medio de este contexto, la presidenta Claudia Seinbaum ha generado un debate constructivo sobre la eficiencia y la optimización de los recursos públicos. En sus declaraciones, ha subrayado la importancia de la austeridad y la necesidad de justificar cada peso que se gasta en el proceso electoral. Este enfoque no solo busca asegurar la responsabilidad fiscal, sino también promover la confianza ciudadana en las instituciones electorales. Aunque la presidenta ha expresado su preocupación por el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral, INE, es importante destacar el diálogo abierto y el intercambio de ideas que esto ha generado. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tatey, ha respondido con claridad, explicando que los fondos solicitados están destinados a garantizar una elección ordenada y eficiente. Este tipo de comunicación transparente es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, ya que permite a los ciudadanos comprender cómo se utilizan los recursos públicos. Este debate también pone de relieve la capacidad de las instituciones para adaptarse a los cambios y a las nuevas realidades tecnológicas. Con el auge de las redes sociales, las campañas electorales pueden ser más accesibles y menos costosas, lo que representa una oportunidad para innovar y llegar a más personas con un gasto reducido. Esta transformación digital en el ámbito electoral es un paso hacia adelante que puede inspirar a otros países a seguir el ejemplo de México. Mientras nos acercamos a 2025, es vital que todos los actores involucrados trabajen juntos para asegurar que este proceso histórico sea un éxito. La colaboración entre el gobierno, las instituciones electorales y la sociedad civil será clave para construir un sistema electoral más inclusivo y efectivo. Este es un momento para celebrar los avances democráticos y para mirar hacia el futuro con optimismo, sabiendo que cada paso dado hoy contribuye a un México más justo y participativo mañana. En definitiva, el camino hacia la elección de 2025 es una oportunidad para que México demuestre su compromiso con la democracia y la participación ciudadana. Con un enfoque en la transparencia, la eficiencia y la innovación, el país está bien posicionado para liderar con el ejemplo y mostrar al mundo cómo se puede avanzar hacia un sistema electoral moderno y eficaz.